Bien amigos, hoy es miércoles, miércoles, 22 de febrero del 2017. La luna está en Cuarto Menguante y hoy es Santa Margarita de Bartolomeo, San Papias Nari, San Abilio, San Pascasio, Aristión y hoy es Día del Boy Scout, Día de los Boy Scout, siempre listos para servir, ese es el lema. Yo pensé que el lema era cada día una buena acción. Esa es una misión, pero el lema es siempre listos para servir. Y eso, o sea, yo sé que existen todavía y trabajan y hacen una buena labor los Boy Scouts, quizás, pero eso, ¿cómo era eso antes? Los papás dejaban que los muchachos se fueran solos. Mira, yo te voy a decir una cosa. En lo personal, yo tengo una situación muy especial que pesó mucho y ha pesado mucho en mi vida. Cuando yo era un niño, quise ser Boy Scout, de niño, y mi padre nunca permitió que yo fuera Boy Scout, porque mi nombre viene de un tío que a los 18 años murió en el río Igua, en el río Soco, ahogado en una excursión de los Boy Scouts. Ah, una mala experiencia. Un día, un grupo de escados, entre los que estaba José Jacín, el antiguo rector y fundador de la universidad, el papá de José Cito, mi primo, se fue con su primo, Pinier, al Soco, a una excursión, y después que comieron en un cosa de esas, un gamborino, sí, él se quiso bañar y parece que el río tenía corrientes debajo de la superficie que eran mayores que lo que se veía. Murió ahogado. A partir de esa fecha, mi familia no permitió. Además, tenía el nombre mío. Yo tengo el nombre por él. Ah, mire eso. Entonces, bueno, eso era así, eso era así. Lo que pasa es que ahora, por edad están clasificados, por sexo, es decir, el Boy Scouts es una organización muy bonita. Este fue Baden Powell, el fundador. Sí, como dicen los escados. Es un canadiense, tiene un sombrero de la Guardia Real canadiense, pero el uniforme es de los Boy Scouts, es el Baden Powell. Dicen que Scouts, una vez, Scouts para toda la vida. Sí, es así, porque tiene diferentes edades. Tú puedes ser escado niño y puedes ser escado viejo. Sí, hay por ahí una persona que me envió incluso parte de una copia del viejo manual de supervivencia de ellos, que era una cosa muy interesante. Interesantísimo. Hoy es fiesta nacional de Santa Lucía. Supongo que tiene que ver algo con el ciego, ¿verdad? Santa Lucía. ¿Qué se dice? ¿Que la patroa era de los ciegos? Sí. Un día como hoy nació, o nacieron... La santa de la que era devoto Balaguer. No, una novia que tenía que ver con tanta. Ah, Lucía. Un día como hoy nació el capitán de Navía, Pedro Germán Ureña Ovalle. Ureña Ovalle era ex asistente de Camaño y segundo al mando de los hombres ráenos. También hermano de un médico, compañero mío, Pedro Germán Ureña Ovalle. La señora Tami María Rodríguez Pichardo, María Amelia González Tejada, Leonor del Carmen Tejeda Curiel, Roselia Carolina Ventura Romero, Margarita Liranzo, Margarita López de Victoria, Margarita Pérez, parece que hoy ya es de Santa Margarita. Sí, Margarita Bartolomé. Margarita. Virginia Valverde, Domingo Nidio Encarnación Santiago, Eugenio Sedeño Areché, ese da Higüey por las cuatro costados, Joaquín Alberto Ramírez Rosario, Joaquín Sánchez Arguelles, empresario español, Federico Lebarón Montaz, el locutor Rubén Darío Aponte, Miguel Alejandro Bejarán Álvarez, dirigente del PLD. Y señores, un día como hoy nació una persona muy querida en la República Dominicana. Cumple 76 años hoy, lleno de salud y larga vida, el ingeniero agrónomo Don Ramón Hipólito Mejía y Domínguez, expresidente de la República y próximo presidente de la República. No hay nada que hacer. Al presidente Mejía un abrazo, salud sobre todo, larga vida y que siga trabajando. Bien, señores, tenemos que pasar este agradecimiento. Le doy las gracias a mi amigo Cándido Gerón. El poeta Gerón siempre nos hace llegar sus libros y sus publicaciones. Ahí está, Desiderio Arias y la Ocupación Norteamericana. Eso está ya en todas las librerías importantes, sobre todo encuestas, centro del libro. 27 con Lincoln. Cándido Gerón, Desiderio Arias y la Ocupación Norteamericana. Mirna, ahí está, gracias por su libro. Usted vio la entrevista que le hicieron a Mirna en el Nuevo Diario. ¿A Mirna? Oh, Mirna, la reina del UHF. Sí, sí. Cuéntame. Mire qué interesante está. Sí, Ofro. No, Ofro. Qué linda está, doña Mirna. Sí, una salva prestante y elegante, caramba. Qué bien. Muy interesante esta revista. Mirna Pimentel. El libro de enero y febrero de esta revista, con muchos aspectos fundamentales. Ella habla muy bien de usted aquí con respecto a esta revista. No, ella es una persona muy querida. Ay, sí. Bien, bien. Bien, señores, el amigo Elvis Alam, expresidente del Club Libanés Sirio-Palestino, y publica su libro Entre dos Amores, Relatos de un viajero al Líbano. La portada tiene su casa materna allá en Basbina, nos complace invitar a la puesta de circulación entre dos amores, Relatos de un viajero, Elvis Alam, viernes 3 de marzo del 2017 a las 7, en el salón principal del Club Libanés Sirio-Palestino. Gracias a Elvis por la invitación. También nos invita. Con respecto a eso, usted es natural o frecuente, así como que una gente sin ser de un lugar, pero sabiéndose descendiente de un procedente de su familia de un sitio, como que termina así como, de una manera como instintiva, así como desarrollando como una familiaridad y un sentido de pertenencia, aunque no se haya criado ahí. Lo que pasa es que eso es mental. Tú, por ejemplo, no sabes tus raíces y no sienten eso que tú estás diciendo, pero cuando a ti te dicen, nosotros somos de ahí, venimos de ahí, ahí nacieron tus abuelos, te meten eso en la cabeza, que cuando tú vas, tú te sientes parte de ellos. Ajá. ¿Verdad? Porque ya le han hecho la imagen mental así de decirte. Yo voy al pueblo donde nacieron mis abuelos y me dicen que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, mi abuelo paterno tuvo que irse al frente porque los turcos lo reclutaron a todos los jóvenes del pueblo que estaban ocupando el Líbano y que quien trabajó la tierra fue la abuela con sus hijos. Yo quise ver el predio donde ellos cultivaban frutas. Eso es muy, pero eso es lo que, vuelvo y te repito, cuando hay gente que te dicen, ah, mira, tú sabías que tú eres descendiente de tal, ah, qué bueno. ¿Verdad? Sí, así es. Ahí. También le damos las gracias a Blue Diamond, el Blue Diamond Resort, empresa hotelera de Swimming Travel Group, invita al acto de construcción de Royalton Bávaro. Siguen construyendo, siguen construyendo hoteles en la República Dominicana. Señores, eh, quiero felicitar al padre Manuel Ruiz, creo que lo dije ayer, pero lo repito, por ser el director del grupo de comunicaciones de la Iglesia Católica. O sea, pastoral de la comunicación. No, porque lo han dividido por diócesis. En La Vega hay un, una, una dirección que tiene el canal, La Voz de María, con, con la emisora de radio. Y aquí lo tiene el padre Ruiz con la emisora a vez, a vez, la que era abeceante y Televida. Así que lo felicito y vamos a ver si va a haber algún, porque me llamó la atención que Dani Rivera va a hacer un programa en Televida. Ajá. cosa muy buena. Qué interesante. Bien, señores, la empresa Loy de Londres prohíbe la cerveza a la hora de comer. Aquí se está pensando, Félix va a proponer al Congreso una ley que prohíbe el vino después de comida. Señores, la política está tan, tan caliente que con el asunto de Hipólito de que la ñoña y esas cosas se ha despertado una serie de reacciones que ayer un personaje dijo que no es justo y entonces me dio un papelito y yo estoy obligado a a leérselo. Dice que no, que ya está bueno, entonces dice que una fórmula como Luis Abinader, presidente, David Collado, vicepresidente, Carolina Mejía, alcaldesa de la capital y Atala Oyayo, senador, que ganan los cuatro. Dice él, dice opinio o día, opinio, opinó, opinio, opinó. no, que opinio, había un impresor que llamaba opinio Álvarez Mainar, entonces él tenía un periódiquito y entonces ya que opine, opinio. Ah, es de ahí que viene la frase. Sí, que opinio, el papá de opinio Álvarez, trabajó de vicegobernador del Banco General. Pero mire, ustedes ven, hay una característica, doctor, de, como de una especie de escalafón de mérito dentro de eso, por ejemplo, el que, el que esté en la preferencia, el que aspiró y estuvo a llegar y no lo logró, el que, el que, el ganador nato, que es David, vamos a decir, Carolina, Atala, o sea, usted ve, es como una especie de, se establece indirectamente una línea sucesoral ahí, doctor. bueno, usted ve, vamos a ver, ahí se establece una línea sucesoral. Porque Evo Morales propuso su cuarto periodo y yo estoy proponiendo el tercer periodo. Tú estás oyendo, Evo Morales está hablando por un cuarto y yo estoy aquí bregando por un tercero. Pero lo que pasa es que si Polito dice que va, parece ser que tiene alguna oreja de que, en el día de ayer, en lo personal, tuvimos dos sensaciones, una muy, muy agradable y la otra muy lamentable. Nosotros recibimos o estuvimos viendo la entrega del Premio Nacional de Literatura a un personaje que de verdad se merece y se merecía ese premio. Ese y cualquier otro premio que se dé a un intelectual dominicano. Federico Enrique Gratero es un orgullo de las letras dominicanas, un cerebro privilegiado. Yo creo que la Fundación Corripio y el equipo que elige cada año el Premio Nacional de Literatura hizo realmente justicia con Federico Enrique Gratero. Nos sentimos muy bien en lo personal por el premio que se otorgó a uno de los primeros intelectuales dominicanos. No es que no haya otros, pero si hay tres, Federico está entre uno de esos tres para que los otros dos no se disgusten. Bien, la pena de ayer fue la muerte de otra persona querida y otro cerebro privilegiado pero en otra área, en el área de la economía y de los negocios. Falleció Herman Johann Strauss. Herman vino al país a raíz de la migración judía que salió de Alemania y de Austria. Específicamente él salió de Austria y llegó a Santo Domingo vía China. Llegó, se trabajó en Sosua como todo ese grupo de judíos y trabajó, estudió en Sosua y Puerto Plata, trabajó en el Banco Royal y luego pues vino a Santo Domingo y trabajó muchos años en RIT y Pellerano. Fue de los arquitectos de esa empresa el que la hizo grande. Luego se independizó y creó el Palacio Motors. Herman también fue junto con Manfredo Kodik quien hizo grande a producto Sosua una industria judía que se encuentra en Sosua Puerto Plata. Herman fue ganadero y falleció desde ahí está Germán Estrabo amigo querido de muchos años. A Heidi su esposa a Ivonne su hija a Ricardito y a Johnny nuestro pésame. Él será sepultado dentro de un rato ahí a las 10 de la mañana en el cementerio municipal de lo que fue su lugar preferido y su pueblo casi natal. No nació en Sosua pero ahí será sepultado a las 10 de la mañana Germán Johanes Strauss. Bien en el orden político tenemos unos comentarios y es el tema de la marcha. nosotros tenemos una marcha que propugna por la impunidad la no impunidad y la lucha contra la corrupción que todo dominicano debe de sentirse solidario pero nosotros no sabemos me da la impresión de que ese es un movimiento que primero cualquier dominicano se suma sin averiguarlo pero hay que notar quién es el autor el promotor de ese movimiento me da la impresión de una cara sin rostro un cuerpo sin rostro el que promueve el que financia el que mueve esa fuerza pues este es el momento de preguntarse dos misterios quiénes quiénes son los líderes y los promotores de los verdes me recuerda el otro punto Carlos ya tú estabas activo en prensa en el 83 el 84 aquel famoso movimiento que ocurrió cuando se anunció la firma con el fondo la poblada de abril del 83 no se vio liderazgo no hubo ahí nació los movimientos populares pero no se supo nunca quién fue el líder igual que quién capitaliza quién capitaliza ese movimiento ha habido dos intentos uno dijo que luis abinader y el otro dijo que el doctor moreno porque en en ecuador ganó alianza país y un moreno así así es que claro pero también bueno no pero lo que sí es cierto doctor es que donde usted ve por ejemplo una marcha así como una generación espontánea la diferencia de abril del 84 fue un asunto de una indignación colectiva que bien fue pudo haber sido capitalizada por un sector pero las condiciones se dieron para esto doctor pero en este caso doctora se nota una coordinación es decir se nota incluso un mecanismo de financiamiento por todo lo que es la convocatoria la la logística la incluso lo que es el aspecto de suministro material de todo lo que tiene que ser que ver porque no es mientras hubo gente que fue con lo que tenía puesto con la ropa verde que tuviera en la casa hubo también una gente que imprimió sombrillas camisetas pancartas y todo esto que se ve que hay una organización detrás bien el otro es que el presidente Trump aunque a veces da signo de ser atípico hay que revisar que dijo él en la campaña y que está haciendo Trump no está haciendo nada diferente a lo que él dijo ¿verdad? y parece que es una época vi la lista de candidatos de Ecuador y veo que por ahí al final aparece un Bucarán que debe ser hijo del anterior presidente quiero que tú sepas que en una cumbre que hubo y que nosotros asistimos un presidente de la república que viajó en Chile junto a Bucarán en el mismo asiento desde Santiago hasta Viña del Mar a un un acto que hubo y que fueron en autobús los presidentes nunca se me olvida que un presidente de estos que se sentó al lado de Bucarán dijo mira yo conocí a ese presidente y me dijo mira lo de Bucarán no es mentira es loco de verdad es loco de verdad y ahora se está averiguando si son locos o no pero quiero decir que es tiempo de gente atípica no digo loco porque nadie que sea loco llega a la presidencia de la república hay que hacerlo de antipolíticos doctor si si son atípicos pero no se piense que los bobos y los tontos llegan a la presidencia entonces Trump Bucarán el muchachito de Corea de Kim Jong-un el raro ese Kim Jong-un el de Filipinas de Terte o de Terte Duterte Duterte ese también que caza delincuente a tiro que matan narcotráfico el mismo presidente Mejía que es muy atípico él no él tiene hace pronunciamientos que son diferentes Mugave que es un viejo que está en allá en África y dicen que la Le Pen también en medio así que queríamos decir eso y la otra cosa que queremos decir señores yo creo que hay alguna gente que tiene que poner alternativas tiene que poner alternativas hay algunas cosas que nos están trancando el juego sobre todo en salud y en economía a veces usted va a un banco y te dicen no te puedo cambiar un cheque porque se cayó el sistema tú vas a un caso el fin de semana pasada que murió una persona conocida y no entregaron el cadáver hasta dos días después murió el viernes y el lunes lo entregaron porque el sistema se había caído en ese centro médico fue así fue así y yo no voy a decir el centro porque no se debe eso porque no podían hacer la cuenta te voy a decir eso es como los seguros tú vas que te validen un seguro y a veces tienes que dar muchísimas vueltas porque el sistema de la compañía de seguro se cayó quería decir eso usted no le llama la atención que se haya caído el sistema de sacar la cuenta cuando en realidad los hospitales en una época en que los hospitales son vistos como negocios si seguro mira yo quería decir algo antes de que llegue nuestro coproductor ayer hubo el martes un incidente con una parte de los dirigentes del PLD yo le quiero decir que ellos tienen que entender lo que es la revista 110 el que no entiende lo que es la revista 110 yo prefiero que ni la vean pero que no juzguen mire este programa que tiene 30 años más viejos que ellos en el poder tiene alguna parte fuera de Carlos y quien les habla ningún otra de las personas que aparece aquí recibe ningún beneficio económico por participar aquí lo hacen por una sola con una sola condición de que ellos no se les ponga ningún tipo de limitación y estoy hablando de todos hasta los deportes hasta los deportes aquí no se le paga no se le paga a ningún coproductor de la revista excepto Carlos y yo más nadie entonces quiero decirlo porque a veces se ponen bravos por lo que se dice aquí quería explicar eso porque hay gente que se disgusta y hay que aclararlo el otro punto es que todo el mundo está pensando en el 27 y que el presidente tiene que hablar yo creo que el presidente el tema de Odebrecht no es un tema para y un rendición de cuenta puede hablar superficialmente del tema pero no puede dar detalles porque puede hacer otro discurso para hablar del tema y Danilo Medina se ha cuidado de que solamente en este país haya ese problema mira solamente en los últimos días el asunto de Corde y la venta de terrenos lo solucionó el tema del CEA de San Pedro de Macorís eliminó Corde eliminó Corde eliminó el director del CEA en la UAS mandó Alejandrina Germán y se llegó a un acuerdo en la UAS en educación dos días después de que el ministro dijera que no iba a haber aumento hubo un aumento de un 15% y se solucionó ese problema la seguridad social ya se está discutiendo para ser modificada y el tema de la seguridad vial se va a promulgar hoy para ir resolviendo yo digo para eliminar ruidos para eliminar ruidos es decir que nos vamos a quedar Valle Nuevo que alguna cosa no gusta inclusive a mí pero lo está solucionando y que Catalina sigue por encima de todo no se para entonces hasta que aterrice el avión tú no puedes matar el piloto después tú lo resuelves entonces con respecto a Catalina Andy Dauvajer y Juan Bicini dieron suficiente testimonio pero cuando usted no quiere no quiere que una cosa sea no lo va a conseguir ¿verdad? lo digo porque aquí quieren un preso rápido un cristiano a los leones verdes hay que echárselo así es que si uno se lleva de este informe que aparece en el listín hoy un informe devastador usted sabe lo que ocurre si usted quiere realmente hacer sentir bien a todo el mundo usted tiene que revisar 14 presidentes que han gobernado bajo la influencia de esos contratos ¿verdad? 14 países con un promedio de dos presidentes por país son 28 jefes de estado más de 140 funcionarios que tienen que ver con las obras públicas de Odebrecht más de 1400 legisladores que los congresos aprobaron en los 14 países esas y que se dice aquí que de los 800 millones que ellos regalaron entonces ni siquiera a Rondón te voy a decir por qué te voy a decir por qué mira si le enviaron a Rondón 92 millones para que los regale y Rondón se metió en los bolsillos esos 92 y dijo yo hice concursos que ganamos y no tuvimos que dar dinero cosa que no es verdad pero una cosa es la verdad y otra cosa es la prueba eso es lo que no quieren entender inclusive pueden trancarlo mañana pero no di un peso y me lo embolsillé ¿y dónde lo tengo? yo lo tengo y más que eso tengo y la otra es usted sobornó a alguien no le dio un peso a nadie usted va preso porque allá lo denunció bueno voy preso hasta que se conozca el fondo desde que se conoce el fondo eso es lo que va a suceder porque es la prueba no la convicción tú puedes hacer mil marchas pero tú tienes que probar que él sobornó y a quién sobornó y cuánto sobornó y dónde está el dinero que dio entonces no hay un rondón en cada país en Perú que es donde más ruido hay no fueron diferentes gobiernos y son inclusive opuestos así es que eso yo lo quería decir porque hay versiones ¿qué quiere la oposición verde? la oposición verde quiere justicia y a todo el mundo preso a todo el mundo preso ¿qué quiere el sector Danilo? yo no sé yo nada más tengo que ver con Catalina y Catalina es un contrato que está claro eso es lo que dice el sector Danilo ¿qué dice el de Luis? justicia y yo soy el líder de los verdes ¿qué dice Marcelo de Brecha ya? yo repartí casi 900 millones en dinero para la corrupción en 12 países dejó Estados Unidos y Cuba afuera lo dijo el dueño y ¿qué dice Rondón? lo que yo te acabo de decir no di un peso quería decir eso porque era necesario hoy aclararlo pero